Chalo 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 ¿Cómo te llamas? Me hachivachi ju Me Hola amigos ¿Cómo están? Espero que todos estén bien Otra vez estamos aquí para un nuevo vídeo y va a aprender Urdu y Español ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender unas palabras en relación a la familia Vamos a comenzar con algunas frases ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? o ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre en Urdu? Apka Kyanam He 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 Mi nombre es Me llamo Mi nombre es Mi nombre es Mohamed Por ejemplo Meranam Mohamed He What ever is your name Met wave ¿Qué es tu nombre? Si puedes decir Me llamo Amma Kyanam T paar Tamp Iba He ¿De dónde eres? Where are you from? Apka Kyanam Sehe Apka Apka Kyanam He No. No. Apkaha seje. Apkaha. Apkaha seje. Good. Yo soy de México. I am from Mexico. Me, Mexico se, whom. Me, Mexico se, who. Me, Pakistan se, who. You. Tú, Pakistan. Ah, whichever your country. Se, whom. ¿Cómo decimos sí? Sí. Yes. It's como ha-ji. Ha-ji. Si algo te dice tu mamá y le vas a decir que sí, le contestas como ha-ji. 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 Con amor, verdad? Pero, ¿por qué ocupan como hacha? Hacha es mosca. All the time they are repeating this word like hacha. Hacha es normal. Hacha es ok. Hcha, ok. Hacha, ok. There's two, uh, two meanings of hacha. Hacha es good. Hacha es good. But, most common when we use it, we say hacha, it means ok. Como sale. Como decimos no. 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 Neji. Así. No es Nahi. Nahi ji. No quiero té. Nahi tea. Eh no. Nahi chay. Nahi chay. It's como... I don't want tea. The tea. Nahi chay. Nahi chay. Nahi chaye. No. ¿Cómo puedes decir no sé? No lo sé. I don't know. In Urdu. Muye neji malum. Muye neji malum. Muye neji malum. Muye neji malum. Or simply you can say Muye neji pata. Pata? Pata. Pata. Es más fácil. Muye neji pata. Pero en Urdu Urdu es muye neji malum. Muye neji malum. Otra frase que es muy importante aprender, sobre todo si van a visitar Pakistán, es... Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Si, el mexicano le gusta mucha comida. Es que le gusta mucho comer. Comida, comida, comida. Siempre comida. No, no siempre. Pero la comida de Pakistán es... Sí, es más deliciosa. Deliciosa. Tengo hambre. Tengo hambre como personas. Tengo hambre en Urdu. Que significa muye? Mujer significa... Porque estoy repitiendo Mujer y Mujer. Como yo. Yo estoy hungry. Mujer es como... Mujer es... Mujer. ¿Y por qué luego dicen Rutika? Rutika. Ellos te invitan a Rutika. Kanaka. Eat. Eat la comida. ¿Cómo puedo decir? Mujer Chahie. Mujer Chahie. Mujer Chahie. Shish Kebab. Pero... Mujer Shish Kebab Chahie. Mujer Barijani Chahie. Mujer Chapli Kebab Chahie. ¿No? ¿Sabes qué es Sempli Kebab? De Kebab la he servido. ¿Y es Sempli Kebab? Claro. Ya saben muchas cosas de comida. De comida. Dal. Alupalak. Alupalak. Barijani. Shish Kebab. Pacora. Samosa. ¿Sabes su nombre de comida? Parata. Podemos hacer un video de comida. Parata. Roti. Nan. Many dishes. Podemos hacer un video de comida. ¿Y tú vas a cocinar? No. Podemos platicar en un video. Ok. Sí. Vamos a explicarle los platillos... De Pakistán. De Pakistán. ¿Cómo son? Ah. Y otra muy importante. Tengo sueño. Tengo sueño. Me sora. 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 ... ¿Quiero ir a dormir? ¿Ya me quiero ir a dormir? No, es. Quiero dormir, mi sora. Sí. La hora de dormir. Es como expresa. Es una fresa. Ok. ¿Cómo podemos decir? Vamos a algún lugar. Vamos a Islamabad. Vamos a... Chalo, chale, chale. Chalo, chale. Chalo, chale. Vamos, let's go. Chalo, chalo. Chalo, chalo. Chalo, chalo. Ya, ya, ya. Chale, chalo. Let's go, en urdu es... Auchalte. Auchalte. Let's go, Auchalte. 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 Santurius. Shopping mall. Que hora es? Que hora es? What time is it? En urdu. Kya waqt hua he. Kya waqt hua he. Kya waqt hua he. Kya waqt hua he. Kya waqt? Waqt. Waqt. Ok, you can say time. Porque es time y una palabra también puede ocupar en urdu. Kya waqt hua he. Kya waqt hua he. Kya waqt hua he. Así es que pues no va a haber tanto problema. Si algún día viajan a Pakistán. También porque es urdu. Es una palabra. Es un lenguaje. Es un lenguaje que tiene muchas palabras y muchas lenguajes. Urdu is mean? Lakshar. Lakshar. Lakshar mean como arami. Ok, vamos a comenzar con los miembros de la familia. Con el vocabulario de los miembros de la familia. Y es algo muy diferente a como nosotros nos referimos a las personas aquí en México. Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Cómo se dice mamá? En español se dice mamá. Mamá. Mader. Puedes decir ma. Ma. Y amí. Amí. Hay muchas palabras. Pero más fácil es ma o amí. 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 Sí, este... Pues igual que aquí en México decimos ma. Ma. Madre. Madre es más como largo y... Mader. Ajá. Amí. 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 Y papá. Fader es abú. 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 Bab es como padre. No puedes ocupar bab. No puedes llamar bab. Pero puedes llamar abú. Abba. Ya sé como... Baba. Baba. Para tanto en cámara sí puedes decir baba. Ajá. Es como amor, baba. Hermano. Brother es bai. Bai. Bahi. 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 Para nombrar a sus amigos o así a cualquier persona que se encuentre es bahi. No, porque con respeto... a un pueblo es el de mí, I call, con respeto, bai. Como ased bai. Aslem bai. Aslem bai. Camar bai. Camar bai. So, con respeto, we call everybody bai. ¿Cómo decimos hermana? En español, hermana. Ahora... Sister en urdo es behen. Behen. The relation is behen, pero puedes decir baji. Baji. Pero si la hermana es mayor, entonces... Api. Api. Ahora, ¿cómo dices cuñado? Aquí viene la confusión porque si es cuñado, hermano de tu... Es hermano de tu esposa. Si es tu cuñado el hermano de tu esposa, entonces le dices... ¿Qué es? Hermano de mi esposa. Brother en la. Si es hermano de mi esposa, es sala. Sala. Y si es el esposo de tu hermana. Esposo de mi hermana. En inglés también es... Brother en la. En urdo es behenoy. Behenoy. One is sala, the one is behenoy. Ah. Porque más fácil, porque es tu sister. Sister es behen. Sister en behen, en urdo. En su esposa, sister es behenoy. Más fácil. Behen, en su esposo, behenoy. Behenoy. Cuñada, que si es la hermana de tu esposa. Si es la hermana de tu esposa. Babi, ¿no? Sali. Sali. Hermana de mi esposa. Sali. Sali. Y si es tu cuñada la... la esposa de tu hermano. La esposa de mi hermano es Babi. 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 Por eso cambia un poco las palabras. Depende de la relación que sea. Si es de la familia... de tu familia, o de la familia de la esposa de... o del nuevo integrante de tu familia. Si es cada... cada relación tiene diferentes nombres. Cada relación tiene diferentes nombres. Si es un poco complicado. Complicado. También para los sobrinos. Si son sobrinos hijos de tu hermana, por ejemplo como Hamsa, Musfira, Isha, como los llaman... como son. Es hijo de tu hermana, se llama Banja. Como Hamsa. Es Banja. Banja. Y hija de tu hermana es Banja. Banja y Banja. Banja y Banja. So Musfira y Isha son Banja. Banja. Y Hamsa es Banja. Banja. Este... En español es sobrina y sobrino. No hay más. Si es de cualquiera de las... Sobrino es hijo de tu hermana y hermano. Ajá. Y hija de... Hija de cualquiera, de tu hermano, de tu hermana. Sobrino y sobrina. Sobrino y sobrina. Aquí van a aparecer las palabras. Ahora, si son hijos de tu hermano... Igual en inglés es nephew y niece, pero en urdo hay diferentes palabras. Si es hijo de mi hermano es... Si es hijo de mi hermano es... Si es hijo de mi hermano es Batilla. Como... Como... Este... Como Yamil. Como Yamil. Ajá. Como Yamil, Sayed, Ibrar. Ajá. ¿Ese cómo se llama? Batilla. Batilla. Y Elisa, Aiza, Abija. Si es hija de mis hermanos es Batilla. Batilla y Batilla. Para decir tío y tía también. Tío y tía también tiene diferentes nombres de... De acuerdo a... De qué lado son tus sobrinos los que te van a decir tío y tía. Si tus sobrinos son hijos de tu hermana, te van a decir... Mamu. De uncle, de tío, mamu y tía es mami. Ajá. Mamu y mami. Pero si los sobrinos son hijos de tu hermano, te van a llamar... Para llamarte tío y tía, te van a decir... Este... Tío es... Chacha. A chachu. Chachu. Y tía es... Chachi. Chachu y chachi. Mami y mamu. Mami para tía y mamu para tío. Chachi para tío. Chachi para tía y chachi para tío. Pero del lado de tu hermano y los otros del lado de tu hermana. Exactamente. Abuelito y abuelita. Abuelito y abuelita. Abuelito y abuelita. También es... Grandfather and grandmother. Es de padre de tu padre. Ajá. If it's the parents of your father, then the grandfather is dada. Dada. And grandmother is daddy. Dada y daddy. Pero papás de tu papá. Ahora, papás de tu mamá. Si, it's the parents of my mom. The father of my mom is nana. Y mother of my mom is nani. Nana y nani. Nana y nani. Dada y daddy. Y para decir... Suegro y suegra. Es fácil. Mother-in-law and father-in-law. Father-in-law is susur. Susur, ajá. Susur. Y mother-in-law is sas. Susur. 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 Your mother-in-law. Ma. Ma. Primo y prima. Primos y primas. O primo y primas. En inglés dice cousin. También es la palabra más común. Si puede decir cousin. Pero si quiere un udu, la palabra udu se llama cha-cha-zad. 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 Es hijo de tu cha-cha y cha-cha-zad. Si es hijo de tu mamu, es mamu-zad. 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 Cha-cha-zad y mamu-zad. Cha-cha-zad y mamu-zad. Es común. Pero más fácil es cousin. Ahora, ¿cómo se dice amigo? Amigo. Amigo es muy común. Friend es... Bají. Dost. Ah, ya. Dost. ¿Y amiga? Dost. Dost. Igual en dost. Es como friend. Es learn o es boy. Es friend. Dost. Dost. Puede ser amiga o amigo. Sí. Y... Para decir... Cuando dicen... Tum... Me... Tum... Me... Tum... Piar... Kartihun. Tum... Me... Tum... Me... Piar... Tum... Piar... Kartihun. Más fácil. Me... Tum... б... Me... Piar... Kartihun. Más fácil, ¿no? Me... Tú.. Tum... 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 Se... y cartijó? 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 cartijó es legar, es legar es pequeño. cartá uno es la puerta de la garra. me, piar, cartijó? por ejemplo yo voy a decir me, tom se, piar, cartá, un. voy a decir, si tú me vas a decir? me, tom se, piar, cartijó. cartijó. como te quiero, te amo, pues yo creo que es como un te quiero, porque un te amo, no creo que ya del primer instante ya estén enamorados, pero bueno. te amo y te quiero. sí, y para, es como el de Peña Nieto, el corazón de Peña Nieto que no tiene forma, el corazón de Peña Nieto así. para decirte extraño, extraño, sobre todo si las chicas le quieren escribir a sus novios pakistaníes. es fácil de usar ese mismo movimiento. te amo ederim sobre todo mi espíritu. me, tú, me, me misscatá hon. me, tú, me misscat por eso, me, tú, me, me misscatáho. me, tú, me, lazımjat. Me, tu, me, ya, cartajo. Yad. Yad, cartajo. Pero más fácil es Miss, la primera es Miss Cartajo. Miss Cartajo es Miss. Pues si ya tienen alguna otra palabra para... ¿Sabes qué? I love you and I miss you. These are more common words you can speak in a ton. Sí. Everybody understands these words. Sí, muchos chicos escriben a las mexicanas diciendo que las aman y inmediatamente ya se quieren casar al tercer día que las conocen. Así es que be careful. No, tengan cuidado porque depende mucho. Bueno, a lo mejor sí, pero no creo. No sé. ¿Cómo le dice que se quiere casar con ella? Que luego, luego le escribe que se quiere casar con ella. Es como marriage proposal. Will you marry me? Ah, pues sí. Más fácil en inglés, will you marry me? Pero if you want to tell en ordo, es... Muchse, shadi karogi. No, porque que aparezca aquí la frase para que la puedan copiar, porque no puedo decir... Pero también hay otra palabra que utilizan mucho cuando les están escribiendo los pakistanis a las chicas y siempre les ponen como... Han o Jan, o something like that. Como J-A-A... Jan. Jan. Sí, tengan cuidado. Tengan cuidado. Como mediano. Ajá. Sí, les dicen como Jan, como cariño, o no sé, como... Jan. Sí, esa palabra se puede decir con amor to your girlfriend. Pero no tienen girlfriend sin Pakistán. No puede tener girlfriend, tiene puede tener amiga. Pero es como girlfriend, le puedes decir Jan. Con mucho amor también se puede decir con Jan in your relationship, como a mi Jan, a Bojan. Jan, así también puedo decir Jan. Bueno, solo tengan cuidado cuando les están escribiendo que las quieren al segundo día y al tercer día ya se quieren casar. Esas fueron algunas palabras, algunas de las palabras que nos escribieron para que les compartiéramos. Espero que les haya gustado este video, que lo compartan y que se suscriban. Dale click like, comparta y suscríbete. Tengo una más. Me achivachi who. Me. ¿Qué significa? I am good girl. Me, me achivachi who. Ok. Si gusta este video, dale click like. Prende sus comentarios si. Quele alguna dudas, alguna preguntas. Video acheen laiguen, like haren. Ok, amigos. Hopefully, achevi video a pouco pasan de jogue. Video ache, share, or comments. Zerrur kijuega. Apna bachot se arrahyah rekhen. Inchallah, milté. Pir milengue chalte chalte. Trabte que liye. Allah hafi. ¡Gracias!